El Encuentro Arte y Tradición Como tarea de extensión, cabe destacar por su magnitud el Encuentro Arte y Tradición, que se realiza en el mes de noviembre desde la creación del Centro Cultural. El principal objetivo es resaltar y revalorizar la tarea de muchos hombres y mujeres amantes de nuestras costumbres y tradiciones, expresando ese amor a través del trabajo artesanal que realizan a lo largo de su vida. Así mismo, los juegos y destrezas criollas son el condimento especial en el mencionado evento, intentando revalorizar la recreación y el trabajo del hombre de campo, destacando al mismo tiempo la nobleza del caballo, que junto con ese hombre hicieron la patria, arando, cruzando bañados, pantanos al trote y galope, sin pedir nada a cambio. En cada edición del Encuentro Arte y Tradición, miles de manos se extienden para abrazar a Don Martín, quien concurre al evento acompañado por su familia. Respeto, cariño y gratitud es lo que se siente y se hace carne en unos pocos minutos. Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo, no tiene revés. En las Pampas creció su niñez, trovador de llanuras y soguero de ley. Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo, no tiene revés. En las Pampas creció su niñez, trovador de llanuras, soguero de ley. El Centro Cultural Martín Gómez nació para quedarse, más allá de los hombres y mujeres que ocasionalmente pasen formando y edificando parte de su historia. Solo necesitamos gente que se anime al desafío, que se comprometa y se involucre, porque definitivamente debemos poner en relieve todo lo que la cultura abarca en la vida de los pueblos. Ella es quien genera el desarrollo, nos hace soberanos, dignos y libres.